¡Hola! Bienvenidos a una de nuestras Grow Pro House. Hoy una de nuestras Growers nos va a contar su experiencia en Australia. Acompáñenme a buscar a Monse. ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias por recibirnos. De nada, un placer. Qué bueno que estén acá. Bueno, ¿hace cuánto llegaste a Australia? Llevo un mes. Cuéntanos a todos, ¿qué viniste a hacer a Australia? ¿Estás estudiando? Sí, estoy estudiando inglés en el Instituto de ELC. Llevas un mes exacto, o sea que ya has avanzado en el inglés un poco. ¿Cómo te has sentido con eso? Bien, o sea, al principio obviamente me costó adaptarme, porque obviamente todo es diferente, todo está en inglés y la verdad es que el inglés al principio no era muy bueno, entonces la verdad he podido mejorarlo genial en ELC. Me encanta. ¿En tu college como tal hay mucho latino o hay gente con la que puedes practicar inglés? De hecho, tuve la suerte, porque todo el mundo me decía, no te juntes con tantos latinos, trata como de mezclarte con gente obviamente que hable inglés. Y me tocó de compañeros, todos son de Mongolia. Entonces con ellos también como su inglés tampoco es tan avanzado o tan intermedio por así decirlo, es más elementary. He podido aprender mucho con ellos y como también hablan más lento, he podido ir aprendiendo como de a poquito. Y con el tiempo ya en un mes ya uno ve bastante la mejora. O sea, si has sentido que has ido mejorando tu inglés y que te has soltado muchísimo más, sobre todo cuando estás practicando con... Sí, muchísimo, muchísimo, de verdad que ya al mes yo creo que uno se adapta rápidamente. Ya cuando llegas la primera semana o llevas dos semanas como te vuelves loca con todo porque, o sea, es una ciudad nueva, todo funciona diferente, todo no está en tu idioma, entonces en tu lenguaje. Entonces obviamente que al principio uno, no es que se frustre, no sentía frustración, sino que me pasaba que era como... Quiero hablar, quiero hablar, quiero hablar en inglés o esa emoción de rápidamente hacerlo todo, pero ya está. Bueno, es que igual es poquito a poquito que uno se va sintiendo como un poco más confident, como más cómodo en ir hablando. Pero claro, igual es llegar a un país nuevo y que todo sea como ¿qué es esto? Sí. Bueno, ¿en esa parte del inglés tienes alguna anécdota que te ha pasado? Que dices como... Esto fue súper divertido porque, no sé, creía que tenía otro significado y de repente yo estaba diciendo una cosa y me entendían otra. ¿Algo que te haya pasado particularmente? No sé si tomarlo como una anécdota, pero iba por la calle, acá en Arden Street y me pasó que un chico me paró. Por siempre, un chico súper guapo. El punto, el punto. El punto, el punto. El punto, el punto. El punto, el punto súper guapo. Y no le entendí nada de lo que me dijo. Oh. Al parecer era de Irlanda, yo creo porque su acento era como bien... No, muy cerrado el acento. Y lo único que se me ocurrió es decirle, sorry, I don't know how to speak English. Y me mira y me dice, what? Le digo, yo no hablo inglés. Y me dice, ¿qué? Y yo así como, what? Y yo así como, ay, no, ay, y me fui. No le dije nada, solo me fui. Me fui porque me puse nerviosa, sabía lo que tenía que responder. En verdad me estaba preguntando algo súper sencillo, como en qué calle estoy y todo. Y me puse tan nerviosa que me fui y lo dejé ahí, solo al tipo. O sea, no, mal. Vámonos un poquito antes de llegar a Australia. ¿Qué sentías tú? ¿Tenías emoción? ¿Tenías miedo? ¿O realmente eres más relajada? Y dijiste, no tengo miedo, voy a vivir una nueva experiencia. Estoy emocionada por eso. Porque muchas personas le tienen miedo a viajar solos. ¿Tú qué? ¿Qué te parece? Sí. Oye, qué buena pregunta. No, cuando llegué, deportía. El vuelo, fueron 12 horas de, 14 horas de vuelo desde Chile directo, el avión directo. Y me pasó que, no, no era miedo. Era como la emoción de que por fin estaba cumpliendo este sueño, que lo tenía en mente desde hace mucho tiempo. Y que además fue una decisión muy difícil de tomar porque yo estaba trabajando en una empresa muy buena en Chile, en un banco reconocido nacionalmente. Y la verdad es que me costó mucho salir de esa zona de confort, de tener este estilo de vida más acomodado, por así decirlo. No digo que ahora no lo tengo, o sea, soy realmente una agradecida de la vida, pero creo que me costó mucho tomar la decisión. Yo creo que me demoré por lo menos unos dos años en tomar la decisión. Y cuando llegué acá, ya pisé como la tierra australiana, fue como, no puedo creer que lo logré. O sea, ya con subirme al avión y llegar acá fue como ya. O sea, esto para mí es una meta cumplida. Me vaya como me vaya, es una meta cumplida. O sea, que tú realmente, o sea, ya tienes como el pensamiento de que, ok, en Chile yo hacía esto, trabajaba en un banco importante y vengo a Australia y me lo va a medir a todo. Sí. O sea, estás dispuesta a vivir la experiencia tal cual. Muchos, no quiero decir que todas la vivan así, pero a muchos nos toca llegar a Australia y sobre todo cuando no tenemos un buen nivel de inglés, enfrentarnos, enfrentarnos como a ese reto de voy a hacer otro tipo de trabajos de los que no he estado acostumbrado. Eso ha sido, yo igual, antes de venirme para acá, bueno, yo tengo familia acá, tengo una prima que vi en Bondi. Y ella ya me había comentado de cómo era en el fondo llegar acá con Working Holiday o con visa de estudio. Entonces, yo ya venía mentalizada de que en el fondo tenía que ser de cleaner o tenía que ser mesera o tenía que ser babysitter. Bueno, babysitter acá es un lujo en todo caso. Ser babysitter. O no sé, de Uber Eats, que tampoco está mal en verdad, porque aparte uno igual lo disfruta arriba de la bicicleta y entregando, ok, repartiendo comida, pero igual es choro porque vas conociendo diferentes partes. Al principio yo creo que eso es súper bueno y después cuando ya se van complementando más cosas con otro tipo de trabajo, mucho mejor también. Entonces, al final yo pienso que es un trabajo igual. Como que está, ese me gusta el australiano que tiene la mentalidad como es un trabajo igual. O sea, da lo mismo si limpias pasas, da lo mismo si cuidas niños, da lo mismo si eres mesera. O sea, es un trabajo igual. No estarás trabajando de corbata y terno en una empresa o súper arreglada en una empresa, pero quizás no eres feliz haciendo eso. Quizás necesitas como más proyectos personales, abrir tu mente. ¿Qué es lo que en el fondo a esta edad se hace? Llevas un mes, pero ¿qué es eso que no te ha gustado? ¿Qué es eso que no es tan bonito de Australia? No tener a mi familia cerca. Eso ha sido durísimo, durísimo. Sobre todo porque antes de venirme para acá yo adopté a una cachorra, a una perrita. Y mi mamá me dijo, pero ¿cómo adoptas una perrita un mes antes de irte a Australia? O sea, ¿qué es esto? No. Entonces ha sido un sufrimiento terrible porque en el fondo le he hecho mucho de menos, he hecho mucho de menos a mi hermano. Bueno, a mi mamá también, muchísimo, a mi papá. Y cuando llegaste a Australia, ¿cómo te parece ese apoyo que te dio GrowPro al momento de la llegada? ¿Qué es cuando uno más perdido se siente? Que uno no tiene idea de nada, ¿cuáles son los procesos? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo fue ese apoyo que te dieron? No, ahí tengo que decir que la verdad fue súper bueno. El recibimiento fue súper importante para mí. De hecho, yo estaba muy preocupada de eso. Cuando llegué del aeropuerto, bueno, la Coti me fue a buscar. No, fue súper, en ese sentido, súper bien. No tengo nada que decir, la verdad. Me encantó. Hiciste todo el proceso del banco y todo que eso es. Sí, sí, el proceso del banco con Maltita. No, no, increíble. No, de verdad que uno se siente súper bien porque en el fondo es como cuando vas a hacer la welcome session, reúnen a todas las personas de diferentes países. Entonces también ahí uno conoce gente. No, te ayudan con todo. Hasta con el tema del chip de celular, te lo resuelven. Sí, es increíble. O sea, de verdad que la mejor parte me parece como esa experiencia de cuando llegas a Australia y tienes a alguien que te está guiando en todo y no te sientes como en esa soledad. Además que conoces también gente que está en tu misma situación y es como... Es más amigable, entrar al ambiente de una manera más amigable totalmente. Porque, claro, yo nunca había vivido fuera tanto tiempo sola. O sea, me queda un año todavía, un año y medio para estar acá. Entonces, claro, uno necesita sentirse acogido o acogida para poder como desenvolverse mejor. Porque si uno llega y entra así como sin tener un apoyo, sin como tener esta experiencia de estar con una agencia que te apoya, que te guía en el proceso, sin antes haber, obviamente, estado en el extranjero, es mucho más amigable, como te digo. Yo ya tengo dos amigas acá que son como mi familia, entonces con una vivo. Entonces ha sido ella más chilena, qué mejor. Todo el mundo me decía, no te jutes con chileno, no te jutes con... O sea, es imposible porque es imposible. Uno necesita sentir esa energía cálida de casa, compartir como las mismas comidas o tirarse de repente alguna anécdota. ¿Es necesario como tener ese contacto? Si igual, obviamente, vas a hablar inglés afuera en todas partes. No, pero a mí también parece súper importante uno sentir como... O sea, cuando uno se encuentra alguien del país de uno, es como... Sí, 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 es chilena, sí, yo también, sé cuánto llevaste, alguien que esté trabajando, ahora, es típico, es buenísimo, me encanta.